bueno no sabría decirte sobre no recuerdo ahora generarte rey está desactivado te he puesto aquí una contestación que de todas formas se puede hacer hay un truco bueno un truco no se añadir armature el normal meta rey con la cara entonces el problema que hay es que si borras solamente la cara luego te da un error el rey de que dice que falta o no se quede de la nariz me parece si algo así no sé no sé vale entonces borramos esto borramos esto borramos esto y entonces este hueso lo vamos a esconder con letra h y este hueso es el que hay que borrar este hueso de aquí que no sé cómo se llama pase lo borramos vale al más h para tener el otro hueso y a ver si ahora hace el regí para ir regí para generarte y ya lo tienes aquí vale vale tan fácil como eso es un hueso que está escondido dentro de este o sea el de la cabeza hay dos huesos levanto nada más